La vida va enseñando que no va a ser expresado Desde que a mi querido mi quiero yo lo he buscado No me imagino tratarlo perdido y no te preocupo Con que quiero, con que quiero Con que eres tu hermano Acerca de mi mundo se ha pasado en el placer Hay millones de personas que me falta conocer Y un poquito como a los que me estás sin frígame El fondo es un chiquichigo y yo no quiero recorrer Esa presentación es el vadido que te ha vivido Me encanta su sonrisa y se muestra inofensivo Y ofrecer siempre crisis hasta que una risa Si se cae bajo en tu casa siempre seré bienvenido El marco y salen las dolores Yo tengo el mismo decisivo Hacer pregreso y contigo yo estoy vendido No te puedes mirar menos que lo estás contido Los haces en mi panga no te quedan aburrido Que nosotros se rompen y me digan los pecidos Que nosotros nos descargamos de nuestros enemigos Que la vida se alarga para todos nuestros chicos Y las partes de mi lado Que domine mi camino Si nacido en el patadero Que yo no siento perdido Que nosotros nos vemos Nosotros somos distinguidos No importa que los guerreros en la calle han reconocido Todos los papás es mi nombre Mi nombre te lo tengo establecido Que la paz es mi mismo Va a ser siempre sinquiloso Si he pedido tu dinero Va a ser siempre granuloso Sente que te hayas llenado El rojo del ego curioso Suelen crecer los ojos Y el final es peligroso Así como se unido Con sentir que el contado Los celos y el egoísmo Siempre han sido sus hermanos Si vengan con las coronas Entre los cielos los pasos Están muy enamorados Mis dos de vuelta Vengo para todo el cansan Los básicos y ventas Y muchos de ellos que no cuentan Amigos, los saqueros Que atacan Que me acompañe Cuando sigo a dos momentos Que me brindan Enseñanzas Las chicas están pesando Y no consumen los malditos Otras controles son los Que ellos son los sentimientos Una de esas exigencias Mertamente no obstinación No miro más en la cuenta Y no quiere cuenta el respeto Que el canto sí Comida y practicando Los delitos Son solo los encargos Los delitos Elegidos Que la vida se haga Enseñan los malditos Con nuestros hijos Sin la zona determinado Que ilumine mi camino Enseñan los enemigos Enseñan los malditos Y los delitos Que el canto sí Comida y practicando Enseñan los malditos Enseñan los malditos Allá que no nos hemos Nos hemos distinguido Otras controles mi nero En la calle En el partido Cuando tú pasas en mi nombre Ya lo tengo establecido Ya lo tengo establecido Ya lo tengo establecido Ya lo tengo establecido